Mi pregunta, la pregunta que me hacía cuando arrancábamos la mañana es, en este caso, doctor, ¿para qué vino Gendarmería aquí a la ciudad de Morteros? Bueno, viene principalmente Damián a partir de una necesidad. Nosotros cuando arrancamos la gestión, fin de 2015, 2016, entendíamos y entendemos que es importante la presencia de una fuerza federal como es Gendarmería, en un lugar como nuestra ciudad, que es un punto trifinio entre Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, en donde vivimos en una sociedad que somos un pueblo grande, una ciudad chica, tenemos todos los problemas de la sociedad, pero a una escala, entiendo yo, manejable. Gendarmería vino para hacer un trabajo interfuerza en la ciudad, con logística, con presencia, además de hacer trabajos en ruta. No nos olvidemos que somos el ingreso a Córdoba desde la 34, desde el norte, llegan a Rofó, desvían por Ruta 1, Villa Trinidad, Morteros. Tenemos un sector rural amplio, con caminos productivos muy consolidados. Bueno, no nos olvidemos del tema del narcomenudeo, de lo que pasó hace pocos meses atrás. Entonces, siempre creímos que era importante tener a Gendarmería aquí, un destacamento fijo en lo posible. Y desde entonces que venimos gestionando, sin éxito, no tenemos un destacamento fijo. Trabajamos mucho con Gendarmería en pandemia, nos ayudaron muchísimo, una fuerza federal donde están muy preparados para esto. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de tenerla, espero que periódicamente, con alguna frecuencia, desde el jueves que están, viernes a la mañana temprano, y van a estar hasta mañana inclusive. La idea es que tengan presencia periódicamente en la ciudad y seguimos haciendo a futuro algún destacamento fijo. Por eso que te decía, vino eso, a trabajar con la policía de la provincia, a trabajar con la inspectoría en la ciudad y también en Rusia para tratar de mantenernos de la mejor manera, una sociedad armónica y en paz. Específicamente, doctor, porque obviamente usted me va a decir si estoy equivocado o no. El laburo de Gendarmería, por lo menos este fin de semana o estos días que van a estar aquí en la ciudad de Morteros, ¿era solamente el tema control de vehículos, personas, motocicletas, o hizo otro laburo más aparte que uno por ahí no sabe o que no estamos al tanto? No, te decía, Damián, hasta donde yo conozco, para lo que se propuso es trabajar interfuerzas con operativos en la ciudad y en ruta, como te digo. Luego, obviamente, Gendarmería tiene la autonomía y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre el desarrollo de los operativos, la forma de trabajo, están preparados para eso, como te decía recién. Pero puntualmente esas son las tareas para las cuales estuvo y está convocada. ¿Conforme con el trabajo de Gendarmería, doctor? Sí, mira, la verdad que sí ha habido un accidente. Bueno, es una cosa que no debería ocurrir, ¿no? Si uno insigue las cosas que tiene que hacer como individuo, como vecino, cumpliendo con las obligaciones y recibiendo los derechos que todos tenemos, una práctica habitual, no de todos, ¿no? Pero habitual de que motociclistas ante un operativo, con un control mínimo, se metan contramano, crucen por la plaza, vayan por la vereda. Bueno, eso genera, como generó, accidentes. Y la verdad que estoy conforme, más allá de que también escuché que algunos vecinos, en voz de los vecinos, han manifestado algún maltrato, que no avalamos, primero que no puedo decir que haya sido así, porque no estaba ahí, pero también escuchamos al vecino, pero no avalamos ningún tipo de violencia, ningún tipo de maltrato. Y sí, entiendo que es muy importante la presencia de gendarmería para ayudarnos a tener una ciudad que respete las reglas, en orden, y en donde vivamos en paz, como te decía. Si hacemos las cosas como hay que hacerlas, seguramente no va a haber ningún tipo de inconveniente, como no lo hubo también en la mayoría. Porque también siempre estamos viendo la noticia de por ahí, en este caso, de la excepción. Pero la gran mayoría de los vecinos no han tenido ningún problema ni con nuestros inspectores, ni con la policía, ni con gendarmería, porque iban por la mano que había que ir, porque tenían los papeles en regla, porque el escape estaba bien, porque tenían la documentación. Entonces, creo que eso también es una muy buena noticia, de que los vecinos, la gran mayoría, no ha tenido ningún tipo de problema. Claro, pero en esto me parece que vamos a coincidir, doctor. Aunque haya un caso solo de maltrato, uno, me parece que ya tiene que ver también la forma. Yo creo que el tema de los controles, todos estamos de acuerdo, ¿no? De los controles, si vos estás en regla, no tenés que tener ningún problema. Ahora, me parece, doctor, que no es uno, ¿no? Porque son varios casos, de hecho nosotros ya hemos tenido varios vecinos que se han comunicado con nosotros, tenemos los audios y demás. Además, el tema de la manera, digo, usted como intendente, ¿podrá hablar, no sé, la próxima vez que vengan los gendarmes y ver el tema de la manera en la que hacen los controles? ¿O eso ya está fuera de su competencia? No, coincido con vos, Damián, que así sea uno. La violencia es absolutamente reprochable en todo sentido, de un lado y del otro. Y así sea un caso, como te dije recién, no aceptamos ni avalamos ningún tipo de violencia ni maltrato. Ni de un lado ni del otro. Porque también se reciben malos tratos, y acá te hablo puntualmente de nuestros inspectores, que trabajan fines de semana, días de semana, tratando de tener, como digo, una sociedad en paz, que los comercios puedan desarrollar su trabajo como corresponde, que los transeúntes puedan transitar de la mejor manera. De ningún lado, de ninguna manera, avalo ningún maltrato y ninguna violencia. Y tampoco tenemos autoridad para determinar cómo trabaja la indarmería, cómo debe trabajar la policía. Uno entiende, como te decía recién, que están capacitados y se viven formando para esto. Son profesionales de esto. Sin duda que en las charlas que podamos llegar a tener, podemos llegar a tocar estos temas, porque siempre lo ideal es que se llegue al objetivo, ¿no? Nada, un trabajo en donde, por ejemplo, el fin de semana, después de un baile que se realizó en 9 de julio, un inspector le labra una infracción a una mujer que estaba mal estacionada y cuando va a querer pedirle los papeles, la mujer se niega a bajarse, que en la armería le pide que por favor se baje, la mujer se escapa, resulta que es alguien de Balnearia y que tiene antecedentes de narco y demás. Entonces, bueno, son cuestiones complejas que hay que estar también ahí para poder dimensionar la cosa, ¿no? Yo creo que coincido, como vos decías, de ninguna manera podemos avalar ningún tipo de violencia en el trato y seguramente en alguna charla que tengamos lo vamos a tocar. Doctor, ¿tuvieron alguna queja de algún vecino, en este caso por algún destrato de gendarmería? ¿Les ha llegado algo a la municipalidad? No, puntualmente no. A mí, recién, como te digo, estoy en gabinete, en reunión, a mis secretarios a ninguno, no he tenido personalmente. Al contrario, bueno, lo que tenemos es, bueno, apoyo a esta forma de trabajar con interfuerzas y felicitaciones, pero no, lo que yo digo que no haya sucedido, ¿no? O sea, y de nuevo, si sucedió, lo repudiamos. Bien, repito, doctor, simplemente, obviamente que por ahí hay gente que está de acuerdo, obviamente, con el accional, como usted dice, pero bueno, lamentablemente, hay personas que sufrieron destrato, y te digo, por ahí estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que cuando uno ve a un gendarme, en este caso, imponga respeto y no más violencia, ¿no? Porque lamentablemente hubo varios hechos que pasaron y que por ahí, lamentablemente, lamentablemente, doctor, uno se queda con eso, y aparte comúnmente porque eran menores, ¿no? Hay menores implicados, y entonces, bueno, es como que te queda ese sabor amargo de decir, vienen para una cosa, y bueno, y lamentablemente tenemos que estar cronicando estos hechos que la idea era otra, seguramente, doctor, que su idea para que Gendarmería esté acá o tenga un puesto fijo era otra. No, sin duda, sin duda. De nuevo, te digo, Damián, uno no avala ningún tipo de violencia, la violencia engendra violencia, pero vos me preguntaste qué me pareció el laburo que está haciendo Gendarmería y que hizo, la verdad que lo veo positivo. Lo que no quita es que si, incluso me imagino, alguno de los vecinos que puedan haber recibido este maltrato, bueno, tendrán las herramientas que crean conveniente para defenderse, para, bueno, para que se carezca. En lo que a mí respecta, en el diálogo que voy a tener con las autoridades, lo vamos a evaluar seguramente, porque si hay algo que no quiero, es que, nada, el respeto, Damián, respeto, absolutamente respeto por el otro, sea como sea, del color, de la altura, del género, el respeto, el respeto con el que tenemos que mostrar es la vida, de los dos lados, de los dos lados, siempre, siempre de los dos lados. Doctor, la idea del puesto fijo está cerca, está lejos, digo, ahora con la presencia de Gendarmería, ¿cómo lo ve? No, mira, Damián, la verdad que no puedo darte expectativas, porque no las tengo, sí soy optimista, y bueno, sí tenemos un canal de gestión mucho más fluido que el que teníamos hasta hace un tiempo atrás, por eso esta presencia, así que siempre la gestión va a estar apuntada a eso, y tengo expectativas, pero la verdad que no tengo un plazo, Damián, porque sería imprudente de mi parte. De la última que le hago de mi parte, después Seba seguramente le va a querer consultar. En la semana pasada, doctora, hablábamos con diferentes titulares, ¿no?, de empresas de seguridad privada, aquí de morteros, por supuesto, y por ahí nos daba la sensación de que las empresas que están trabajando, la empresa también que labura, en este caso para el municipio y demás, como que no hay un laburo en conjunto, como que el tema de seguridad no se está tratando en conjunto. ¿Qué evaluación hace de ese tema, doctor? ¿En conjunto entre las empresas privadas? Claro, en conjunto, digamos que todos, no sé, se sienten un día con usted y digan, bueno, a ver, tal vamos a tal barrio, tal a tal otro, me explico dónde voy, como que me quedó la sensación de que las empresas privadas y la empresa, digamos, que labura para el municipio, como que no laburan todas en conjunto. La verdad que es un tema a tener en cuenta, yo sí sé que seguridad ciudadana, que está dando servicios a la municipalidad, está muy articulada y coordinada, no solo con la policía de la provincia, nuestra policía local, departamental, sino también con FTA, con la justicia, bueno, ahora con gendarmería, con policía federal, la verdad que lo hacen de una manera muy responsable y muy profesional. Respecto a la relación con las otras fuerzas privadas de la ciudad, de seguridad privada, la verdad que es un tema a plantearlo, a verlo, porque no tengo conocimiento de cómo estén ellos trabajando con el resto, que no son muchas, ¿no?, las otras empresas, pero que, bueno, me dejás el interrogante como para analizarlo y verlo. José, ¿cómo anda? Sebastián te saluda, buen día. Hola, Seba, ¿cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, ayer hubo un evento en el lago en conmemoración de lo que fue el Día del Trabajador, digo, algún mensaje, bueno, de lo vivido allí y del Día del Trabajador hacia todos los morterenses. Sí, Seba, la verdad que, bueno, lo habíamos pensado de esa manera, que el municipio genere un espacio, un momento para que todos los trabajadores puedan pasarla bien en familia, en su día, con amigos, y el mensaje es de agradecerles, ¿no?, el agradecimiento, lo decíamos ayer también, el deseo de que tengan un día todos aquellos que tenemos trabajo, valorarlo, agradecerlo. Creo que estamos en una zona donde el trabajo es pleno, prácticamente no hay desocupación, y eso es una bendición, ¿no? Entonces, el deseo de que todos los días sigan el día del trabajador, para todos los morterenses, para todos los trabajadores de nuestras colonias rurales, y especialmente para los municipales, que son, como digo yo, la municipalidad de morteros, ¿no? El trabajador que te barre, que te riega, que te corta los yuyos, que te corre la inyección, que te toma la presión, o que te atiende tu niño en la guardería, es la municipalidad de morteros. Entonces, agradecerles ese buen trabajo para que la municipalidad tenga una buena mirada por parte del vecino. Y ayer fue una fiesta, la verdad que estuve un rato, estuve un rato compartiendo un par de horas, y bueno, los emprendedores, la gente que hace su comida y que también genera ingresos, la familia, la música, el arte, nuestros artistas locales, siempre con la posibilidad de relacionarse con su público, que tengan un escenario para expresar su arte. Así que agradecerles a todo el equipo de gobierno, especialmente a la Secretaría de Cultura, a Luciana, a su equipo. La verdad que pasamos un día muy lindo. Bien, José, y ya para agradecerte y aprovechando algunos temas que también surgieron en la semana. Veíamos que, por ejemplo, en el lago, que hace poco se hicieron, hay juegos nuevos, que por ahí algunos no estaban en condiciones, no sé si ese es porque se rompieron, o si la gente por allí no los cuida, no sé si más o menos estuvo al tanto también. Mirá, ahí en... Sí, la verdad que los juegos están para... Lo mismo que la pista saludable, en el aire libre, está para que se usen, está para que lo disfrutemos. Creo que, como nunca, después de la pandemia, en esta post-pandemia, estamos valorando la vida al aire libre, disfrutar de los espacios verdes, los espacios públicos, y en eso también estamos abocados, en poner cada vez en mejores condiciones nuestros espacios públicos, nuestras casas de barrio, y en ese uso puede que se hayan roto, siempre en esto de la obligación y los derechos, ¿no? Tenés derecho a disfrutar, a pasarla bien, pero tu obligación también es cuidar, cuidar ese espacio público, cuidar ese aparato para hacer gimnasia o ese juego infantil para disfrutar. Seguramente, si hay algo roto, tendremos que arreglarlo, pero bueno, apelo a partir de tu pregunta a lo importante que es cuidar nuestra casa grande, ¿no? El mortero es la casa de todos, y si vos en tu casa no rompes la silla del comedor, me imagino que tenés que también entender que no hay que romper nada de lo que es el espacio público, si vos en tu casa no dejás la bolsa de basura abajo de la mesa en que tomiste, tampoco lo hagas en la esquina del campito donde vos vivís. Entonces, apelar a eso, ¿no? A cuidar esta ciudad que tanto queremos, que tanto nos da, que nos permite desarrollarnos personalmente, profesionalmente, y como familia. José, ¿alguna novedad de lo que lamentablemente ha ocurrido hace poco en el hospital, que se estaba haciendo una investigación interna o todavía no? Ahí estaba el doctor Arrieta con el equipo de legales. Nosotros no, como dije la vez pasada, no tenemos que evadir ninguna responsabilidad, y si bien puede estar planteado como una complicación, para mí es muy importante saber qué ocurrió. Tengo algún informe médico, pero no hay nada todavía definido al respecto, y sé que el doctor Arrieta estaba trabajando con el equipo en ese tema. Lamentablemente, ese tema doloroso para todos. Doloroso para todos. Doctor, gracias por su tiempo. A ustedes, un abrazo, un abrazo, Damián, y a toda la gente. Gracias. Muy bien, allí pasaba el intendente de nuestra...